Herrera, ¿qué nos puede decir eso? ¿Qué tiene por ahí? Bueno, para el que no me conoce, yo soy Inca, con Cam, pueden seguir en arrobandoinca en todas las redes sociales. Yo actualmente estoy haciendo un álbum que se llama Villamella, el álbum. No se ha lanzado todavía, pero viene por ahí. Y lo que estamos haciendo es ir combinando ritmo folclórico de Villamella, de República Dominicana, con la música urbana. Y letra de corte social, pero también de gozadera para que la gente baile. ¿Y en qué te inspira? ¿Qué te inspira escribirle y dedicarle una producción a Villamella? Yo soy de Villamella, soy villamellero, tú sabes, tengo la vida entera casi viviendo ahí en Villamella. Me inspira cuando me monto en la cueguita, cuando compro una catibia. Me inspira la cultura de mi gente, que es la gente negra. Este atuendo que tú tienes, ¿tú me puedes hablar de eso? ¿Cómo tú rompes los estereotipos con él? Así me invito, como tú dices, rompiendo el estereotipo, poniéndome lo que me dé la gana, ponerme la camiseta media abierta, la falda. Otro día me pongo un polochecito medio corto, porque yo entiendo que tu hombría no la define como tú te vites, sino que hay que romper con esos paradigmas de que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre tiene que ser rudo. Los hombres también lloran, eso se sabe. Tú has llorado seguro, yo he llorado también, todos hemos llorado. Porque la hombría se ha definido mal, va a crear una figura del hombre demasiado autoritaria, pero eso no, para mí eso no está. Yo soy hombre, como yo quiera serlo. ¿Cuál es tu opinión y cómo tú crees que la música urbana puede prevenir este tipo de actitudes violentas? Bueno, me siento muy bien de que en los últimos años la presencia de la mujer en la música urbana dominicana se ha incrementado. Tenemos ahora nuevas exponentes que antes no teníamos, como Yailin, Gailen La Molleta, La Perversa, también Tokisha que está rompiendo incluso internacionalmente. Y eso dice que la mujer está tomando más terreno en la música urbana y eso va entonces contrarrestando todo lo que ha pasado antes en respecto. Hermano, háblame de este conversatorio en el que tú has participado y cuál es tu opinión sobre este tema tan importante y tan lo dada en estos tiempos. Bueno, la música urbana y la discriminación, tú sabes que es un tema que está en el tapete de hace tiempo, por la letra explícita de la música urbana, pero entendemos que lo que hay es un rechazo de la sociedad a lo que se expresa en esa música por las deficiencias sociales que nosotros tenemos como nación. No es la culpa del músico, tú sabes, no es la culpa de la chica que dice lo que siente, lo que quiere decir encima de un video de en voz, sino que es culpa de un mal manejo del Estado que no presta atención a los derechos y a que la gente tenga una vida cómoda y una educación, tú no entiendes, una educación que la gente pueda desarrollarse en todos los aspectos de su vida, con las comodidades y los derechos necesarios. Entonces, se critica mucho esa parte, pero no se presta tanta atención a la raíz verdadera del problema. ¿Quién te acompaña en ese disco? ¿Quién te acompaña? ¿Qué figura de Villamella? ¿Tú, por ejemplo, Guasobrasoban? ¿Quién te acompaña? No, sería un honor colaborar con Guasobrasoban, con Joey Vera, con Luis Segura, Nero Lisa también, pero me acompañan personas de Los Morenos, que es una comunidad de punta de Villamella, que brilla por su folclor, tú sabes, por los palos que tocan allá. Y yo me estoy acompañando de tocadores de tradición, que son abuelos con músicos, que son mis abuelos con músicos, para ponerle a la música como una disco inventando, es juntándome con la gente que sabe de verdad, para ligarlo con la música urbana. Gracias. Gracias a ti. La canción que viene ahora es un demo de nuestro primer álbum. Es un trabajo que se llama Villamella, y es en honor a ese sitio del país que es donde yo me he criado. Y va a combinar músicas oriundas de ese lugar tan bacano con sonido moderno. Usted la va a llegar ahora. Esta canción se llama Duquesa. Parece que no le caigo en gracia a la Virgen de Altagracia. Una promesa todos los años y sigo en la desgracia. Pero como quiera le doy la gracia y al Espíritu Santo que me acompaña. Me ayuda a conseguir pa' la compañía. Él sabe que mi plato puede estar vacío, pero mi corazón lleno de su gracia. La dolorita no me escucha. A ella no le gustan las cosas sucias. Y yo vivo con la basura. Siento que mi vida es una basura. Me la paso nadando en esta basura. Buscando lo que encuentro. Y mi futuro lo pongo en duda. Todo se llena de humo y ya no puedo ver bien. Ah, 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 ah. Ay hombre, damos su gol de majestad. Ah, 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 ah. Damos su gol de majestad. Tú te burlas porque le pido a mi santo. Pero tengo más fe en eso que lo que aparece en cada cuatro años. Que son muy buenos, pero robando. Yo me la sigo buscando, rebuscando. Un bulto lleno de cuartos, esperando. Pa' clavar la mitad en un banco. Y la otra mitad gata la bebiendo y bailando. Pero vivo con la basura. Me siento como una basura. Aquí tengo toda tu basura. Aquí me enferma, pero la olla me cura. No quiero recoger basura. Y sería el que la tira si fuera rico de cuna. Mi futuro lo pongo en duda. Todo se llena de humo y... Ay hombre, damos su gol de majestad. Ay hombre, damos su gol de majestad. Inca, vida, muchas gracias a la cabina por el espacio. Gracias a ti que estás viendo esto. Y gracias a toda la gente que está haciendo esto posible aquí. Hablamos al malte. Hablamos al malte.